Personal perteneciente al Grupo Gaula del Departamento del Cesar lograron en las últimas horas un contundente resultado en la lucha frontal contra la extorsión en la zona norte y sur de esta región. Los capturados fueron identificados como integrantes del grupo delincuencial conocido con el nombre de los Nevados. Con el objetivo de ejecutar procesos investigativos y operativos que permitieran recuperar la tranquilidad de la ciudadanía que habita en el municipio de Aguachica y Pelaya, se consiguieron las capturas de seis individuos por el delito de extorsión emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Aguachica. Este grupo de delincuencia común organizada tenía la capacidad de realizar extorsiones bajo la modalidad clásica a los comerciantes autodenominados pagos diarios por valores aproximados de un millón de pesos. Asimismo, se dedican al hurto de motocicletas en estas jurisdicciones. Es así como se logra este contundente resultado donde son detenidos Rafael Antonio Rodríguez Felizola, de 28 años, Kevin Mendoza La Torre, de 26 años, Jader Carvajalino Crespo, 19 años, Kelly Johanna Babilonia Marrugo, 29 años, Davinson Javier Cancio Navarro, de 39 años, y Jovaner Chogo Quintero, de 24 años. Por lo anterior, fueron dejados a disposición de la autoridad solicitante, donde deberán responder por el delito de extorsión. Asimismo, los señores Mendoza y Carvajalino se encontraban arrestados y fueron notificados en el centro carcelario. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.